Y hola que tal, bien curioso gente, un día más del canal, que tal, como se encuentran, yo espero que se encuentren bastante bien, el día de hoy gente, les voy a compartir un bypass Un bypass que te va a permitir jugar con 50 jugadores, no hay riesgos de manejo ni nada por el estilo porque yo ya lo llevo usando, aunque me he ausentado en estar jugando Free Fire Miren, estoy en plata gente, no he subido nada porque he estado ausente en el juego, pero estos días que ya regresé, estuve probando este bypass que está bastante bueno Lo que permite es que puedas jugar con tus amigos que sean del móvil, aquí está, ya no aparece la computadora aquí pequeñita que aparece aquí cuando somos de PC Ya no aparece y por lo tanto te permite emparejar con jugadores que sean de móvil, ya sé que hay algunos ahí que van a decir que hay riesgos de manejos Pero hasta ahora donde he estado ocupándolo no me ha dado ninguna lata ni me ha aparecido un mensaje en la bandeja, no hay nada para que chequen, para que chequen que no hay nada ilegal Está todo bien, bueno hasta ahora de lo que estoy ocupando y pues les voy a compartir en este video, es un video bastante corto para que lo chequen, para que lo prueben Puedes usarlo en cualquier emulador, BlueStack o MSI, funciona en los dos emuladores, no hay ningún problema, ok Así que el link está abajo en la descripción del video, en el primer comentario fijado para que lo descarguen Para instalarlo es bastante fácil, es el siguiente, ok gente aquí está, este es el bypass, el que estoy moviendo, aquí está Este emulador es MSI pero el que van a descargar está en Mediafire, es bastante fácil descargar, el link está en el primer comentario fijado Le dan a click derecho, le dan a extraer aquí o extraer files, cualquiera de los dos, no tiene contraseña ni nada Ok, entramos a la carpeta, este es gente, es como un cerebrito, bueno le van a dar ejecutar como administrador Yo ya lo tengo instalado, pero para instalar es bastante sencillo, no es tan complicado que digamos Ejecutar como administrador este bypass, aquí está, mods, un cerebrito, PNL Esto permite para que el emulador lo detecte como un móvil en el juego Ya sé que van a decir que es ilegal, no todos tenemos un celular tan bueno ya porque Free Fire ya exige muchos recursos en un celular para poder jugarlo Por lo tanto para nosotros los que no tenemos tanta paga para comprar un celular tan de gama alta para poder jugar fluido Pues tenemos que entrar en la PC, no hay nada que moverle ni nada por el estilo En dado caso que te detecte como un virus tu sistema operativo, lo único que tienes que hacer es ir aquí donde está el mostrar iconos ocultos Nos dirigimos a seguridad de Windows, acciones recomendadas aquí en esta parte Voy a cerrar esto un momentito para que lo puedan ver Protección contra virus y amenazas, entramos aquí, administrar la configuración En dado caso que te detecte como un virus este programa, pero no es ningún virus, es totalmente seguro porque yo ya lo he estado ocupando Para que no vengan a estar diciendo es virus, es virus, te está infectando, no es virus gente Yo ya lo he estado probando y pues no los estaría compartiendo si fuera virus si no lo hago Ok, entran aquí donde dice protección en tiempo real, le dan a desactivar eso pues que no te lo elimine el antivirus Ok, bien, ya cuando termines de ocuparlo lo puedes activar nuevamente, es bastante sencillo Y de esa manera ya tendrás el bypass totalmente seguro Bueno gente, algo que tienen que tomar en cuenta es abrir primero el emulador que vayan a ocupar Ya sea MSI o BlueStack, en mi caso voy a abrir lo que es el MSI Ok, abren el juego y después se dirigen a donde tengan el bypass Le dan a abrir porque a veces el bypass aparece aquí nada más un iconito y no se quita Para evitar eso tienen que abrir primero el emulador y ya después el bypass De esa manera pues no será un estorbo porque si aparece la ventanita ahí El que ya vieron anteriormente no van a poder jugar porque les va a estorbar Ok, ya de esa manera pues ya aparece aquí lo que es el bypass Le dan aquí bypass y ya se minimiza Es bastante sencillo, no es tan complicado Y una cosa más gente, algo bueno, una pequeña desventaja de este bypass Es que te da lag al momento de que juegues en gráficos en ultra Por lo tanto hay que jugar en gráficos en suave, esa es la recomendación Fuera de eso no hay nada más, en estándar en ultra si lo juegas así te va a dar un poquito de lag O sea va a bajar los FPS, por lo tanto yo recomiendo a que jueguen en suave Esa es la recomendación gente, fuera de eso todo bien, todo correcto, no hay nada Aquí ya está activo lo que es el bypass, aparece en verde Así ya quiere decir que ya, ya podemos entrar a jugar con jugadores de móvil Aquí está, ya no aparece la computadora, esto que aparece aquí El de los jugadores de PC ya no aparece nada Ahora si le vamos a entrar a clasificatoria para que chequen que si empareja con 50 jugadores Porque pues ya el emulador ya es como un móvil, ya es como un celular Le vamos a dar iniciar y pues van a ver, van a checar Iniciará rápido el emparejamiento Porque cuando uno está en PC así tarda como 1 o 2 minutos en encontrar emparejamiento Te empareja con muchos bots, ya pueden ver, entra rápido a la partida Así es gente, bastante sencillo y bastante bueno este bypass, totalmente seguro Y ya estamos aquí gente, como pueden ver tengo los FPS bajos Porque pues estoy grabando y eso nos quita así un poquito los FPS Pero fuera de eso, va todo bien Ya aquí está, todos son jugadores de móvil Parece ser, 53 jugadores ya vieron gente Ya no empareja con 32, hasta con 53 porque ya todos son de móvil Ahora si vamos a una partida, a ver como nos va Estoy retirado un poquito del Free Fire, estamos activándonos nuevamente Nos seguimos directamente para acá, 139 de ping al parecer Está un poquito más o menos manteniendo ahorita De lo que estaba antes No sé que es esto que trae en la mano Gente 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 Ya ven gente gente, ya nos empareja con puros de móvil Ya no hay nada de PC, ya no hay botsitos Bueno, al menos, yo pienso que si hay botsitos Algunos, algunos Algunos si son botsitos porque no estoy en un nivel tan alto todavía Ya ven que estoy en plata Ahí está Creo que ese es botsito Ahí va otro Yo extrañaba partidas así porque Vamos a seguir una partida épica Ahora si vamos con cámara rápida Para que no te dejes tanto en este video Espero que te haya gustado y te sirva este bypass Que está bastante excelente Y bueno, sale Saludos gente y nos vemos en un próximo video Bye bye Asesinato cuádruple No tengo cura No tengo cura Imparable Revolución 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 Racha de asesinatos Racha de asesinatos Still on cooldown Racha de asesinatos Racha de asesinatos Racha de asesinatos